Los Chavas Mi linda yatinita, te canto con mucho amor Porque tú eres la reina, la reina y dueña de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina y dueña de mi corazón Tus ojitos me fascinan, tu cuerpito me enloquece Y tu boquita me tiene enamorado, loco por tu amor Y tu boquita me tiene enamorado, loco por tu amor A tu lado quiero estar, para calmar mi pasión El amor que por ti siento, aquí muy dentro de mi corazón El amor que por ti siento, aquí muy dentro de mi corazón Porque te quiero mil yatinita, porque te amo y siempre te amaré Quiero que sepas que mi corazón, hay solo amor para ti solita Porque te quiero mil yatinita, porque te amo y siempre te amaré Quiero que sepas que mi corazón, hay solo amor para ti solita Porque te quiero mil yatinita, porque te amo y siempre te amaré Quiero que sepas que mi corazón, hay solo amor para ti solita Porque te quiero mil yatinita, porque te amo y siempre te amaré Quiero que sepas que mi corazón, hay solo amor para ti solita Cosa, 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 Santo Reis Cosa, 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 Cosa CC por Antarctica Films Argentina